¿Eres amante del pie de limón? Hoy día te voy a enseñar a hacer la mejor receta de pie de limón que es súper rápida y deliciosa. Incluso si quieres para negocio puedes usar esta receta. Hola reposteros, ¿cómo están? Una vez más vamos a preparar un delicioso pie de limón. Para eso voy a comenzar colocando las yemas de huevo y luego vamos a ayudarnos con un batidor globo a batirlo un poquito. Aquí mismo le vamos a dar ese dulzor usando ya sea azúcar pero para que tenga más consistencia es mejor usar la leche condensada. Con la ayuda de una espátula o lo que tengan a la mano vamos a quitar toda la leche condensada que se ha quedado en nuestra latita. Ya saben que todas las recetas que yo comparto van a estar escritas en la cajita de descripción del video o en mi página web ceciliatupac.com Ahora que ya está un poquito más integrada esta mezcla nosotros le vamos a agregar el zumo de limón que ya lo tengo listo. Si ustedes son también amantes de la maracuyá pueden hacer el mismo proceso lo único que aquí sería es quitarle las pepitas y obviamente eso lo consiguen pasándole por un colador o un tamizador. Entonces en vez de colocar el zumo de limón estaríamos agregando el zumo de maracuyá. Ahora sí, con la ayuda de nuestro batidor globo vamos a ir mezclando hasta que no tenga nada de esos grumitos que ustedes ven. Ahora que ya tenemos lista nuestra mezcla de limón vamos a hacer la base. Para eso yo voy a usar galletas vainilla o también podrían usar las galletas oreos que queda delicioso. Si usan las oreos obviamente no van a colocarle la crema blanquita que tiene de relleno sino que la van a sacar y solamente se van a quedar con la galleta. Luego vamos a agregar la mantequilla derretida que está tibia, un poquito calientita y con la ayuda de un prensador de papas o en un procesador o hasta incluso en una licuadora pueden ir procesando hasta que les quede un polvito. Luego de procesarlo vamos a llevar un molde en este caso yo estoy usando un molde circular de aproximadamente 20 centímetros. Yo le voy a colocar también mantequilla ya que le voy a colocar papel manteca o papel para hornear y así al momento de desmoldarlo sea más rápido. Aquí también este molde que yo estoy usando se puede sacar la base para que sea más fácil al momento de retirar el pie de limón. Luego de pasar toda la mantequilla por el centro de nuestro molde voy a pegar un poquito de papel manteca por todo el borde. No lo voy a hacer por la base solamente al borde como ustedes ven. Esta receta también cae perfecta para las personas que quieren colocarlas en vasitos de plástico o también en unos pidex para la venta. Entonces el proceso es el mismo obviamente no le van a poner el papel manteca pero sí la base de vainilla, la crema de limón que hemos hecho y por encima el merengue suizo que luego de esto les voy a enseñar a hacerlo. Una vez que coloquemos ya el papel manteca vamos a colocarle la mezcla de las galletas. Hay gente que también le gusta en vez de galletas hacer una pasta o una masa puede ser una masa dulce. Si son de esas personas que le gusta una masa sucré pueden revisar mi video anterior de pie de limón en videos antiguos por supuesto donde enseño a hacerlo de esa manera. Ahora luego de colocar la masa de galletas con la ayuda de un vasito vamos a ir pegándolo al molde y obviamente dejando también una partecita del círculo para luego rellenarlo nuevamente con la galleta y así tengamos una base perfecta. Ojo que no es necesario un vaso pueden hacerlo con sus manitos pero para mí creo que me sale mejor usando un moldecito que va a ir dándole esa forma circular y perfecta a la base de galletas. Una vez que el borde ya esté listo a horno precalentado vamos a hornearlo por 10 a 12 minutitos a 180 grados celsius. Ya tenemos la base de galletas lista si observan ustedes la parte superior está un poquito doradito y eso es lo que queremos. Ahora le estoy colocando el relleno que está créanme delicioso que así nomás me lo podría comer pero esto va a ir al horno y lo vamos a cocinar también a horno precalentado por aproximadamente 15 minutos a 180 grados celsius. Obviamente esto va a depender mucho de su horno si calienta mucho yo les recomiendo a 170 grados por 20 minutitos. Ahora en otro bol yo voy a colocarle agua ya que vamos a hacer nuestro merengue suizo pero como observan el agua está calientita así que ahora le voy a agregar el azúcar y lo que hacemos es que aquí el azúcar se tenga que disolver con las claras de huevo. Obviamente no tiene que haber tanto contacto del agua con la base porque se les puede cocinar las claras de huevo así que les sugiero que con el batidor globo estén diluyendo muy bien el azúcar. Una vez que desaparece un poquito el azúcar significa que ya está listo y esta mezcla lo vamos a llevar a batir a velocidad alta. Ya tenemos la mezcla de las claras y el azúcar dentro de nuestra batidora ahora a velocidad muy alta vamos a empezar a batir por aproximadamente unos 8 minutitos o como se dan cuenta que el merengue ya está listo cuando tiene más brillo y también al momento de sacarlo de la batidora esta crema no se cae. Luego de batirlo por unos 5 minutos miren ese es el color que tiene que tener el merengue suizo ahora le voy a dar unos 3 minutitos más y ya va a estar listo. Nuestro pie ya salió del horno y déjenme decirles que luego de sacarlo del horno yo le he dejado enfriar por aproximadamente 4 horas en refrigeración entonces luego de que ya está bien frío he colocado el merengue en mi manga pastelera estoy usando una boquilla que tiene una forma muy bonita para decorar este pie ahora sí ustedes pueden usar su creatividad pueden colocarlo por alrededor por el medio o simplemente en un costado eso ya les dejo a criterio de cada uno luego de cubrir todo el círculo con merengue de la superficie del pie de limón vamos a colocarle también un poquito de la ralladura en el país que yo radico encontramos estos limones amarillitos creo que le va muy bien en presentación ya yo sé que muchos de mis seguidores son de Latinoamérica y sobre todo en Perú que encontramos los limones verdecitos entonces también van muy perfectos en este postre ya que el limón peruano tiene bastante acidez y queda uff exquisito ahora luego de colocar la ralladura y de esparcirla vamos a servir y así ha quedado este pie de limón súper cremoso, delicioso y créanme que es súper adictivo con decirles que al final esto se acabó en unos 3 minutitos así que los animo a prepararlo cuídense mucho espero que me dejen su like y no olviden suscribirse chao chau chau